Es una charla para promover la donación de células madre de médula ósea y también la donación de sangre, que es el tema que nos ocupa a nosotros en el Centro Regional de Demoterapia. Y la idea es invitar a la gente que trabaja en los medios de difusión y al público en general. ¿Nos puede comentar un poquito sobre este tema? Algo que quizás no es muy difundido, principalmente lo de médula ósea, ¿no? Sí, en realidad es bastante nuevo dentro de nuestra ciudad. Estamos como centro captador de donantes de médula ósea desde agosto del año pasado. Y en realidad es un tema que mueve bastante a la gente y sienten bastante curiosidad e interés por saber. Así que en realidad se acercan unos cuantos donantes preguntando por lo de médula ósea. Bien, bueno, justamente sobre este tema, ¿qué nos puede comentar? ¿Quiénes son los principales receptores y también, bueno, cuáles son algunas de las características que tienen que tener los donantes? Bueno, los receptores en sí son los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea porque tienen alguna enfermedad hematológica y su médula ósea no funciona bien. Y los requisitos en general son los mismos que hay como para donar sangre personas de más de 18 años que pesen más de 50 kilos y que estén sanas, por supuesto. Y después hay otras cuestiones más específicas que se ven en el momento antes de hacer la donación. En realidad, para donar células madre o médula ósea hay dos etapas bien distintas. La primera y la que se hace acá es registrarse, es anotarse en el registro de donantes de médula ósea. Eso consiste simplemente en donar una unidad de sangre y llenar un formulario que es del INCUCAI. Nosotros tomamos, además de la donación de sangre, una muestra que va al INCUCAI para hacer el perfil genético y después esos datos quedan en el registro. Y después la segunda etapa sería que encuentren un receptor que sea compatible con este donante. Entonces al donante se lo convoca, se lo vuelve a estudiar para ver que sigue estando en condiciones de donar y ahí recién se hace la extracción de las células madre. Bueno, invitar a todos aquellos que nos están mirando a que se conozcan un poquito más sobre este tema y que también de alguna forma participen, ¿no? Sí, invitar a todos y todos podemos ayudar y hay mucha gente que lo está necesitando. Sobre todo agradecer la colaboración de Red Solidaria que nos permite el nexo entre nosotros y la comunidad. Porque bueno, nosotros siempre estamos en el hospital, entonces ellos la verdad nos permiten esta conexión con la sociedad. Y bueno, también en este caso, concientizando sobre lo que es la donación de sangre, un tema que bueno, si bien mucha gente lo hace, también hay ciertas dudas en la comunidad por lo general sobre este tema. Sí, con respecto a la donación de sangre lo que queremos aclarar especialmente es las dudas sobre los tatuajes, que muchos, esa es la que tienen que creer que por haber hecho un tatuaje no pueden donar nunca más sangre. Entonces, una vez hecho el tatuaje, esperar un año y ahí ya pueden donar lo mismo que los piercing y eso es lo que se hacen ahora los chicos, no tan habitualmente. Bien, bueno, ¿cómo está funcionando este servicio en el hospital regional? Quienes tengan dudas, ¿se pueden acercar? ¿Qué días y horarios? Sí, el horario es de 7.30 a 11.30 de lunes a viernes en el servicio de hemoterapia que se encuentra en Plata Baja al lado de Resonancia Magnética. Una buena manera también de acercarse y sacarse todas las dudas, seguramente también hay material para poder informarse. Sí, sí, se acercan al servicio, se les entrega material y se les evacúan todas las dudas que puedan tener.